Bueno chicos, bienvenidos al segundo episodio, vale, este voy a explicar como va a ser, vale Este son 5 zonas, vale, entonces, haremos en las 2 primeras zonas la primera parte Y esta pues imagino que una segunda parte, y las que quedan otras una parte más El cambio de fase, otra parte más del episodio 2 Cuando ya estemos en la siguiente fase, imagino que iremos al siguiente pueblo Y ahí ya sería el tercer episodio, vale, así que nada Vamos allá, este igual es con gente, así que habrá que esperar un poco Ah, pues no, pensé que había con gente, hostia Pensé que había que hacerlo con gente, me voy a poner en cola No, no pasa nada Y bueno, este tiene 3 pisos, solo Pero... Venga Como reviento, miren Aunque el carga de poder lo voy a quitar Más adelante Y cuando evolucione, pues me quitarán las cosas estas Así que, hola Eso es muy fuerte, eh Y no tengo que entregar nada, ¿no? Bueno, no lo sé Si no, pues entro luego, ¿qué pasa? Este es el mínimo, ya lo sabéis Es para Eevee Arma para Eevee Arma para Az Amigo, claro No me había fijado yo en esto Oh yeah Hostia Tengo la cabeza grande No puedo ni Tienes que bajar para abajo porque no puedo subir Baja para abajo Voy a poner lo del segundo Ah, vale, 4, 3, vale 2, 1 Vale Y bajas ahora, pedazo asqueroso Según tu tía la coja Pues venga, va a tu casa, primo Vale, este es el mínimo Ojo Otra cosa que me ha tocado A ver Hostia, chaval Nice Esto lo hago luego Incluso me lo podré equipar Depende Nice Hola Ay, 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 ay no lo ha dado no sé por qué no lo ha dado o sea para tu casa prima ¿qué me has dado? no, esto es para John y pues al frente final del escenario esto es un árbol así que cuidadito y creo que tiene más vida ahora no, sigue teniendo por uno qué raro casi que tendría más vida bueno, cuando tengamos dos rayos le daremos, supongo porque no voy a recargar la tercera bueno, más de un minuto tenemos me vale y me sobra para derrotarte esto revienta otras clases también porque no las pruebe pero revienta también pero este que controlo Dios mío mira, mira, mira que he recibido joder, que cosas recibí, ¿no? joder vale mira, nos da una mascota y todo a ver ¿cuál era el arma que podíamos... esto es para rena, eso ya lo sé era esta, ¿no? sí, 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 sí no es la equipa, no da igual espérate, ¿esta es la que he recibido? no, bueno, no sé ya bueno, no da igual en el caso voy a equipar cositas por aquí esto es 50.000 vamos a esperar a tener un poco más de dinero este no lo voy a hacer porque luego se me van a acabar las cosas estas así que no lo siento, pero no voy a invocar la cosa lo siento mucho y nada con los mismos actuales, ¿ves? si se comienza la... no, vale bueno, pues se iniciar aunque no me den la potenciación como se os diga este es más, ¿eh? así que son cuatro en vez de tres eeeeh... vale au, au, au me cago en tu tierra cojón muere, cojones bueno, bueno, yo au, au voy a tener que ver a mi final, ¿eh? au menudo espuñetazo es pegas, hijo de mi vida oh oh como pega esto en modo dios, ¿eh? oh my god madre de dios, estoy en mi vida este es el mini boss lo que pasa es que lo ponen en el nivel 2, pero bueno uy, vaya crítico lo que metí, ¿no? voy a limpiar primero dios de mi vida lo que pegáis, ¿eh? mira, vale, que no puedo subir, ¿o qué, hijo de mío? ajá ni más nice bien, ya tenemos las 3 bolas estas así que nada, les voy a ahorrar para el... para el jefe final uff... no, no recibió nada, así que... mira, otro miniboss, esta vez hay dos bueno, este tiene más vida, ¿eh? ya tengo limpio la zona, ¿no? ah, no, le cae un murciélago aquí ahora sí, la tengo limpia, sí joder, ¿cómo no le vi con eso? dios mío, que de críticos, ¿eh? ala, venga... ¿y cuál? ¿que no me he dado yo cuenta? lol sí, pues mira que me han morido dos golpes, así que... faltaría más mira, otra vez contra venguer, sí, pues... me ha dado muy poco, colega esta vez tienes más vida, hijoputa, ¿eh? no me extrañas, colega x2 xq d xx xxxx 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 Bueno, no creo que me quite mucho Así que no, da igual Mira, ahí tienes Nice Vamos ahí Y pistolas de chum Básicamente nada Básicamente mierdas Mira, ahí está El cambio de clase Que lo voy a ir haciendo en la segunda parte En la tercera parte Así que Nosotros habíamos dicho Portador del destino Así que nada Aceptar misión Y pues nada Nos vemos en la segunda parte del episodio 2